El museo tiene una presencia y la va a seguir teniendo durante todo en enero. Abre sus puertas todos los días de 8 a 12 y de 16 a 20, abierta al público. Nosotros seguimos trabajando permanentemente porque estamos en una etapa de reubicación, de elaboración de proyectos y demás que arranca fuertemente a partir de mediados de febrero. Pero las visitas están, están nuestros guías y nuestro personal dispuesto, así que a todo habitante de nuestra región y turistas, las puertas están abiertas en ese horario. Y los sábados de 9 a 12. Esto va a ser hasta el 31 de enero. A partir de febrero se vuelve a los horarios habituales, donde se suma el horario vespertino del sábado de 17 a 20 y los domingos de 9 a 12 también. ¿También el museo va recibiendo piezas nuevas? Va recibiendo piezas nuevas. La semana pasada recibimos un tostador de café del viejo bar Colón, que estaba ubicado en la calle San Martín entre España y Perú. Sus descendientes lo han donado. Es una reliquia realmente que tiene mucho valor. Y a partir del objeto todo lo que se puede narrar. Hoy tenemos actividades, el laberinto sigue funcionando, que se inauguró en la noche de los museos, que es una actividad puntual para que vengan los padres, los abuelos con los chicos, con los nietos. Es una actividad muy atractiva, relacionada con la historia de Entre Ríos y del país. Y por supuesto nuestras salas, que están abiertas, donde realmente podemos transitar con mucho entusiasmo, porque además nuestros guías están dispuestos y ahí vamos a ver la historia de la ciudad, la historia de la provincia. Y este año tenemos una historia reciente que vamos a trabajar fuertemente y ya lo vamos a anunciar, que es, se van a cumplir los 50 años del túnel subfluvial. Esa obra ingenieril, yo diría, tuvo que ver mucho con la utopía, porque hay cantidad de mitos y leyendas que se fueron amasando, tanto de este lado como del otro lado de la costa. Gracias. 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 Gracias.